A ver si me acompaña con la paludita de usted ¡Échale conmigo! Así, así, como anoche ¡Gene! Te estoy buscando Porque mis labios extragan mis besos de fuego Te estoy llamando Y mis palabras tan tristes, mi voz es un fuego Te necesito Porque sin verte mi vida no tienes sentido Y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Y escucha lo mozo latido Y la voz, la voz de mi dolor Pero regresa A ver dice Para llenar el vacío Que regresa, que viva y te regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Si me siente adiós Pero regresa Pero regresa Para llenar el vacío Así Así A ver Tienes corazón Tienes corazón Que regresa Que regresa Que regresa Que regresa Aunque sea Para despedirte No dejes que regresa No dejes que muera No dejes que muera Si me siente dios Te estoy buscando Te estoy buscando